¿Qué tal familia? Vista la aceptación que tuvo el vídeo de Tenerife y Gran Canaria desde el punto de vista para irse a vivir, que te dejo aquí arriba en la tarjetita si no lo has visto. También quiero añadir aquí que bueno, que no era para dejar en mal lugar a ninguna de las islas, como había comentarios que hay gente que dice oye, es que no se puede elegir. No, no, desde el punto de vista para vivir y en ningún caso, si has visto el vídeo lo sabrás, que no estamos dejando una en detrimento de otra, ni siendo unas mejor ni otras peor. Bueno, pues lo dicho, vista la aceptación hoy y que ese vídeo ha gustado y que espero que te haya sido de utilidad, hoy traigo otra comparación también que me han preguntado, ¿Lanzarote o Fuerteventura? Fuerteventura o Lanzarote. Así que bueno, vamos a hablar sobre estas dos islas un poquito en el camino del vídeo este que te comento, Gran Canaria y Tenerife, desde el punto de vista turístico. Aquí en la tarjetita te dejo un vídeo sobre Lanzarote, sus puntos de interés y aquí también otra tarjetita que te va a salir sobre Fuerteventura igual. Puntos de interés, porque como te digo, esta serie de vídeos se trata de, desde el punto de vista, para ir a vivir. Así que vamos a comenzar. Posiblemente ya lo sepas, pero si no te lo recuerdo, aquí trazaríamos una línea imaginaria que separaría la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que comprendería estas cuatro islas, con la provincia de Las Palmas, que comprendería también cuatro islas, en este caso Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, que son las dos que nos ocupan en este vídeo, y la graciosa que sería la octava isla, que es esta pequeñita de aquí. Lo primero que veremos es distancia entre la isla mayor más cercana, que en este caso es Gran Canaria, con Fuerteventura. Estamos hablando de que hay 159 kilómetros. Y entre Lanzarote y Fuerteventura, que como vemos están muy muy cerquita la una de la otra, de ahí que compartan pues muchas cosas que veremos a continuación, hay tan solo 7 kilómetros. Y si te fijas, pues están bastante cerca, son las islas más cercanas al continente africano. Estamos hablando que Fuerteventura, que es la más cercana que estaría, está a tan solo 100 kilómetros. O sea, hay menos distancia prácticamente de Fuerteventura aquí a la costa que a Gran Canaria, o sea, o la misma, porque estamos hablando que son 100 kilómetros, ciento y poquito. Una cosa en la que te habrás fijado seguramente ya, si de entrada es que dirías, oye, pues Lanzarote parece que está más verde, ¿no? Parece que está más verde que Fuerteventura, que estamos viendo aquí que esto es todo árido. Pero bueno, si hacemos zoom, verás que no, que realmente, o sea, esto no es vegetación, esto es volcánico, es el color de la lava, bueno, de tras erupciones y tal, pues bueno, se ha quedado de este color oscuro, lo cual desde lejos, pues sí que te daba la impresión de ser más verde. Pero bueno, que no, que no te engañe, porque ya veremos ahora cómo comparten muchas cosas y entre ellas el clima. También estarás fijándote en la proporción, o sea, en el tamaño. Estamos hablando que Lanzarote parece mucho más pequeño que Fuerteventura. Pero en este caso, y es verdad, porque estamos hablando de que Fuerteventura son 1.660 kilómetros cuadrados y Lanzarote tan solo 8.450, o sea, estamos hablando que es prácticamente el doble Fuerteventura que Lanzarote. Y esto, pues bueno, nos podría dar una pista en cuanto a los habitantes, ¿no? Estamos hablando, oye, una isla es el doble que la otra, por lo tanto tendrá más población. Y aquí es donde viene, pues bueno, y aquí es donde viene, pues bueno, el chasco, ¿no? Porque realmente Lanzarote tiene más habitantes que Fuerteventura. Estamos hablando aquí del censo del año 2019, el año pasado. Este no lo encontré, pero bueno, estamos viendo aquí como Fuerteventura, la isla más grande, que es el doble de Lanzarote, tiene 122.000 habitantes. Sin embargo, Lanzarote, siendo la mitad, pues tiene 151.000 casi habitantes. Por lo tanto, oye, pues algo tiene que tener Lanzarote diferente a Fuerteventura cuando, siendo la mitad de territorio, comprende más población. Y ahora vamos a pasar a una cosa también bastante importante, como es el clima. El clima en ambas islas, como hemos visto, pues bueno, están muy pegaditas, muy pocos kilómetros de separación, con lo cual, pues bueno, el tiempo es prácticamente el mismo. Aquí tenemos la tabla con las temperaturas. Tenemos aquí temperaturas máximas y mínimas, las medias publicadas, o sea, por mes. O sea, que estamos viendo aquí en enero, donde, por ejemplo, en Lanzarote, que es la tablita de arriba, tenemos 21 grados y también en Fuerteventura tenemos lo mismo. Luego tenemos de mínimas 15. El siguiente mes igual, 21 y 15. El siguiente, 22 y 16. O sea, que prácticamente se está moviendo un grado. Por lo tanto, pues bueno, no va a ser tan determinante, al menos la temperatura. Si nos vamos ahora al tema de horas de sol, pues también tenemos aquí lo mismo. Mes por mes, horas al mes. Y bueno, estamos viendo también que en enero son 7 y 6. En febrero lo mismo. En marzo. En abril, pues una horita más para Fuerteventura. En mayo, pues igual una para Lanzarote. O sea, que van a estar todo el rato así, pues una horita como mucho. O sea, no hay ningún mes que tenga más de una hora. Por lo tanto, tampoco es tan determinante las horas de sol. Si nos vamos ahora a la lluvia, pues vemos prácticamente lo mismo también. O sea, hay un día de diferencia. Quizás es lo más abultado que pueda haber. Tanto en diciembre hay un mes más de lluvia en Fuerteventura. O sea, no en Lanzarote, que sería la tablita de arriba. Arriba Lanzarote, abajo Fuerteventura. Y pues ya te digo, tampoco la lluvia sería determinante. Obviamente, temperatura del mar. Que hay gente que pregunta, oye, ¿cómo de frío está el Atlántico? Bueno, pues mira, es que aquí el archipiélago, todo el archipiélago está en el Océano Atlántico. Por lo tanto, las temperaturas es que varía nada. O sea, si te digo nada, es nada. Estamos viendo ahora mismo aquí por mes también cómo ha variado un grado. A lo mejor, como mucho, en junio. Creo que en junio tenemos 21 en Lanzarote, 20 en Fuerteventura. O sea, es que prácticamente no es nada. Ahora sí, vamos a pasarnos a ver, oye, cómo está aquí el tema de vivir. La lista de la compra. Importantísima la lista de la compra. Vemos aquí un titular. Esto es del año 2018. Hace ya dos añitos. Y dice aquí, Fuerteventura tiene la sexta de la compra más barata que Lanzarote. Por lo cual, estamos hablando que la isla más cercana a Gran Canaria, que sería la más grande, Fuerteventura es más barata que la isla más alejada. Y aquí otro estudio. Este sí es de este año 2020. Concretamente de septiembre. Y bueno, nos dice aquí que Lanzarote se mantiene como la tercera isla más cara. Detrás del Hierro y la Gomera. Y por delante de Fuerteventura. O sea que estamos hablando de que realmente Lanzarote tiene la sexta de la compra todavía a día de hoy. Que este, como te digo, es un artículo actualizado. Más cara que Fuerteventura. Ahora bien, el trabajo. ¿Cómo están las ofertas de trabajo? ¿Hay trabajo aquí? ¿No hay trabajo allí? Bueno, estamos viendo aquí Lanzarote. Página web de referencia que usamos siempre. InfoJob. Y aquí tenemos. En los últimos siete días se han publicado seis ofertas de trabajo. Tan solo en los últimos siete días. Sin embargo, si vamos a Fuerteventura, pues vemos que aquí se han publicado en los últimos siete días. En la última semanita, ocho ofertas de trabajo. O sea, muy, muy parecido. Hemos visto que están parecidos en cuanto a clima. En cuanto a, bueno, habitantes no. Porque hay más en Lanzarote, como decíamos. La isla más pequeñita. Pero bueno, lista la compra. También más cara en Lanzarote. Barata en Fuerteventura. Veamos ahora el tema de la vivienda. Porque obviamente tendrás que buscar algo. Y saber pues cómo son los precios. Cómo se está moviendo el tema. Bueno, vamos a comenzar por Lanzarote. Estamos viendo aquí el mapa de Lanzarote. Donde puedes elegir, obviamente, la situación. Pero bueno, nosotros no vamos a ir municipio por municipio. Simplemente vamos a ver todas las viviendas. Vamos a ir a alquilar. Nos vamos a ir a baratos también. Y bueno, vamos a ver en toda la isla lo más barato. O sea, vamos a ver los precios. Los más baratos que hay. A ver, pues, para que tú te hagas una idea aproximada. Como siempre digo, pues, oye, ahora tendrás tú que tener en cuenta. Y saber dónde vas a vivir, dónde te conviene, dónde tendrás trabajo, etcétera. Pues bueno, estamos viendo aquí 400 euros al mes. Es lo más barato que está ahora mismo en Lanzarote. El piso más barato. Con una habitación 50 metros cuadrados. Cuarta planta exterior con ascensor. Ahora mismo aquí, bueno, está en Arrecife. Y bueno, pues ya de 400 euros. 450, bueno, eso es lo más barato que podemos encontrar en Lanzarote, ¿vale? Para que te hagas una idea. Estamos viendo, pues mira, dos habitaciones también. Se quedan 450, 480 con una habitación. Bueno, pues son precios, en teoría, pues, parecen asequibles. Ahora vamos a irnos a Fuerteventura. Y vamos a hacer lo mismo que antes, que en Lanzarote. Vamos a Fuerteventura. Pisos, alquiler, baratos. Y bueno, nos sale aquí el primero. Son 350 euros al mes. Una habitación 52 metros cuadrados. Puerto del Rosario. Vemos el siguiente sin foto, 350. Un piso en Antigua a 365. 3.75. Estamos viendo que la diferencia, pues bueno, pues es importante, ¿no? Estamos hablando del primero, que son prácticamente 50 euros. Y con los de 450, pues vamos, pues ya son 100, ¿no? O sea, estamos viendo aquí como quizás esta isla de Fuerteventura, pues parece que está un poquito mejor en cuanto a alquileres. Ahora, claro, importante es que busques, pues, dónde te conviene vivir, dónde no. Esto no tiene por qué ser simplemente, ¿sabes? No tienes por qué mudarte aquí solo porque sea más barato el alquiler, que también ayuda, obviamente. Pero bueno, que bueno, es un factor importante. Así que ya estamos viendo que así de primera sale el alojamiento más barato en Fuerteventura, en la isla más grande, en la menos habitada. Y detrás hemos visto que está prácticamente muy, muy parecido. Bueno, amigos, pues eso es todo por hoy. Espero que te haya sido de utilidad el vídeo, que te haya gustado. Y bueno, todavía estoy pensando hacer otra comparativa. Y ya nos quedarían tres islas por comparar, pero las tres son también muy parecidas. El hierro, la gomera y la palma. Así que a ver cómo lo voy encajando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!